Gracias por continuar con nosotros y pues para mí es un placer presentar a María Magdalena Rosales Cruz, responsable del vigésimo primer encuentro de solidaridad con Cuba, que se realizará en Guanajuato Capital, y nos acompaña Alma Paola Domínguez Virgen, responsable del movimiento de solidaridad con Cuba, lo que es el capítulo juvenil en Guanajuato. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y la parte de los avances que tiene Cuba en muchos de los campos es poco lo que se conoce. Así es. Vamos a hablar un poquito de eso precisamente. Este fin de semana, estábamos viendo el programa, por aquí lo tenemos, pues prácticamente nos ofrece una muy buena oportunidad para conocer precisamente ¿qué es lo que sucede en Cuba? El sistema de gobierno que ellos han adoptado, que ya tienen prácticamente más de medio siglo con este sistema, ya van para prácticamente, ¿cuántos años son? Son 57 años de revolución, y precisamente este vigésimo primer encuentro nacional de solidaridad con Cuba coincide con el 60 aniversario del desembarco del grama, coincide con 57 años del triunfo de la revolución de 1959, y coincide también con los 90 años que cumple el comandante en jefe Fidel Castro. Correcto. Muy bien, muy importante. Ahora, para aquellos que no conocen muy bien esto del desembarco del grama, pues me gustaría que nos platicaran esa parte. Esa parte, me parece, es fundamental en la historia cubana, en la historia incluso de la misma revolución del propio movimiento armado que inició Fidel Castro. El desembarco del grama, pues es prácticamente el parteaguas, ¿no? Sí, creo que es importante conocer esta etapa, también para los mexicanos, porque nosotros somos parte de esa historia de Cuba. Exacto. En el vigésimo primer encuentro nacional de solidaridad con Cuba, llevarse a cabo en Guanajuato este próximo sábado y domingo, también hacemos un reconocimiento a una persona fundamental en la salida de los expedicionarios a las costas cubanas. Él se llama Antonio del Conde, él es un mexicano que apoyó en la compra del yate grama y apoyó en la reparación de este yate, que era un yate turístico, y él está con nosotros en el encuentro, es una persona ya mayor, es un hombre de más de 80 años, y sin embargo es un hombre muy vital, muy orgulloso de su papel en esta gesta de la revolución cubana. Y, bueno, hablemos un poco de este periodo, los expedicionarios del grama, esta gente que vivió en México en un periodo... Exiliados, ¿no? Exiliados después del asalto al cuartel Moncada, en el 53, y que son prisioneros de Batista, del presidente, que en ese momento estaba, y que estaba de facto, él llegó por un golpe de Estado, una persona tremendamente sanguinaria con su pueblo, en una situación de marginación, de miseria del pueblo cubano. Y, bueno, después del cuartel Moncada, ellos son prisioneros, salen de la prisión por las movilizaciones grandes que hacía el pueblo cubano, y son exiliados y vienen a México. El presidente Lázaro Cárdenas, siempre pendiente de los grandes problemas de México y del mundo, apoya para que se acepte el exilio en México. Ellos están aquí, se preparan para ir a realizar el cambio que Cuba necesita. Así. Y en 1956 parten de las costas de Tuxpan, Veracruz, en el Granma, Granma, Gran Madre, ¿no? Así se llamaba desde antes que ellos lo bautizaran, así se llamaba este yate turístico, que es el cuate el que hace la compra, la gestión, lo arregla, y es un barco para 29, 30 personas, y van 82 hombres a luchar por su país, ¿no? Y desembarcan en las costas de la parte oriental de Cuba, ¿sí? E inician esta lucha armada. Correcto. Ahora voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué hacer un movimiento de solidaridad México-Cuba? Voy a permitirme hacer alguna reflexión. México es uno de los países latinoamericanos que, a pesar de tantas presiones del hermano mayor, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, ha sostenido de alguna manera un respeto que se tensó prácticamente desde la administración de Vicente Fox. A partir de la política de Lázaro Cárdenas, pues México brinda un apoyo prácticamente permanente al nuevo gobierno cubano. El apoyo, por ejemplo, de Adolfo López Mateos también es importante. El respeto y el respaldo que también ofreció en algún momento Luis Echeverría, José López Portillo, que, bueno, vamos, lo que hicieron aquí ya será motivo de otro análisis. Pero, bueno, la política internacional de México fue de mucho respeto y de respaldo a Cuba en momentos importantes, en momentos en los que había una presión, vamos, deleznable por parte de Estados Unidos hacia Cuba para este bloqueo económico, ¿no? Trataban de apretar, digamos, el país económicamente. Sí, yo creo que cuando usted dice, así como los hermanos, a veces nos tratan como los hermanastros, ¿no? No, bueno, las notas del patio trasero. Pero yo creo que la política exterior mexicana, antes de la entrada del PAN en el gobierno federal, creo que fue una política muy solidaria con muchos países, con muchos luchadores sociales del mundo, ¿no? Con los españoles, con los cubanos, con los chilenos, con los argentinos y con todos estos países que tenían golpes de Estado terribles con los militares en el poder y con una gran represión. Y creo que México fue, ahora sí, un buen hermano que exilió a mucha, mucha gente a lo largo de la historia y que, bueno, este cambio o esta visión de estos gobiernos del PAN con respecto a las luchas sociales del mundo, pues viene cerrando las puertas. Y con Cuba, pues sucede esto de come si te vas y todas estas cosas. Y creo que Cuba merece respeto. Cuba no es una organización social, ni mucho menos. Cuba es un país soberano y que tiene definida la autodeterminación de las decisiones de su política en todos los aspectos económicos, políticos, sociales. Y creo que la tenemos que respetar. Yo creo que hay muchas voces críticas y, bueno, creo que tenemos todo el derecho a ser críticos. Claro. Pero también creo que la desinformación es impresionante sobre Cuba, ¿no? Y, bueno, usted me dice, bueno, ¿por qué en México un movimiento de solidaridad con Cuba? Creo que Cuba ha dado muchos ejemplos de solidaridad con el mundo. En mi caso, yo estudié en Cuba una maestría de salud pública. Aprendí en la acción lo que debe ser la salud pública, no solamente en la teoría. Yo soy una universitaria, amo a mi país, amo a la universidad en donde egresé, en donde trabajé tantos años, pero me parece que la cuestión académica, cuando se queda solamente en el terreno de la investigación y de los libros y no se aplica verdaderamente en el campo, pues realmente, bueno, tendrá sentido en algún momento de la historia humana. Sí, sí. Pero a mí Cuba me enseñó que el conocimiento es para la aplicación y para la aplicación de los problemas críticos de la sociedad. En ese caso, yo estudié salud pública, me identifiqué con todo este proceso educativo que llevan a cabo desde niños y, bueno, cuando regresé a México y conocí que había un movimiento de solidaridad, donde había muchos como yo que habían egresado de algunos estudios en Cuba, que también estuvieron pendientes desde el triunfo de la revolución, como el Cuate, como Antonio del Conde, pues nos juntamos y formamos este movimiento de solidaridad que tiene más de 23 años. Ahora tenemos el vigésimo primer encuentro de solidaridad con Cuba. Sí. Esto quiere decir que como grupo, digamos, nos conformamos, pero la solidaridad es mucho más allá de 23 años. Exactamente. O 21 años. Correcto. Paola, tú eres líder del movimiento juvenil prácticamente. Pues esto no es ajeno a los jóvenes. Yo creo que es realmente, vamos, sería una obligación pues que los jóvenes participaran en un evento como este, pero también en un movimiento de solidaridad, porque no van a dejar mentir, los jóvenes fueron una parte fundamental en lo que fue la solidaridad. Más allá de la política, vamos, había un sentimiento de hermandad con el movimiento revolucionario en Cuba y se manifestó con mucha precisión en los jóvenes de los años 60, ¿no? Los años 70 se extendió hasta ahora. Paola, ¿tú cómo ves ya como joven ya del siglo XXI? Claro. Pues nos gustaría hacer una invitación a todos los jóvenes a participar en este encuentro, porque como dices, se está dando en un momento súper importante. Es cuando se están restableciendo las relaciones con Estados Unidos y mucho conocemos de lo que está pasando en Estados Unidos, pero nadie sabe lo que está pasando en Cuba, que es lo que los cubanos piensan. Y como dices, hay muchas relaciones. Entonces, es importante para nosotros los jóvenes saber qué está pasando y que nos informemos, pero pues bien, ¿no?, desde adentro a fondo y no sólo con la información que nos ponen en los medios de comunicación. Para así poder tener nuestra propia opinión y actuar de acuerdo a eso, ya podrían los jóvenes sumarse al movimiento y realizar algún otro tipo de actividades solidarias con el pueblo cubano. Perfecto. Vamos a entrar de lleno al evento. Prácticamente son actividades sábado y domingo. Por aquí tenemos ya lo que es el programa. El sábado 5, a partir de las 8, comienza la actividad. Sí, a partir de las 8, porque están abiertas las inscripciones. Nosotros no tenemos como un aparato para hacer inscripciones previas. Entonces, la inscripción inicia a las 8 de la mañana. Quiero decirles que van a asistir mexicanos de todo el territorio nacional. Vienen, no les puedo exagerar, camiones completos de Oaxaca, de Guerrero, de Tabasco, de la Ciudad de México y de Chihuahua, Coahuila, de toda la frontera norte a la frontera sur del Pacífico al Atlántico. Y es un encuentro nacional porque nos gusta cada año reunirnos e informarnos de manera directa por voces de gente de Cuba. En este caso se van a tratar las relaciones Cuba-Estados Unidos y vienen expertos sobre el tema. Vienen profesores, vienen académicos que han estudiado todo este proceso de las relaciones Cuba-Estados Unidos y Estados Unidos-América Latina, ¿no? Sí, sí. Cómo ha sido este desarrollo de la política norteamericana con respecto a América Latina. Y creo que escuchar otras voces, otras formas de mirar al mundo, porque nos dicen que en Cuba pasa eso, pero generalmente la noticia viene de Miami, no viene precisamente de la isla, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que los cubanos tienen que decir, que creo que tenemos derecho a escuchar diferentes formas de mirar al mundo y nosotros poder tener una opinión más certera de lo que pasa y no toda una serie de deformaciones del porqué. Porque todo hay un porqué, no es solamente el hecho, ah, no, bueno, pues salen gente de Cuba porque no quieren vivir en Cuba. No, pues hay gente de México que se va a los Estados Unidos porque no quiere vivir en México. Y hay gente de Guatemala y de Salvador y de toda la América y vive... La migración es general. Exactamente. Sin embargo, hay como un tache, no, como una mancha negra si es de Cuba. Sin embargo, cuando los cubanos tocan costas norteamericanas o aguas norteamericanas o territorio norteamericano, tienen automáticamente la protección norteamericana. Mientras, cualquier latinoamericano que toque tierras o aguas norteamericanas, pues es señalado, apresado, humillado y va de regreso a su país. Y entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué será eso? Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Si eso no es malicia, no sé qué sea. Eso es un dolor. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que explicarse, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que dice, ay, qué bueno que los Estados Unidos por fin van a llegar a Cuba y van a liberar no sé qué, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Y entonces uno dice, bueno, van a liberar o van a utilizar otros métodos para influir en la política de Cuba. Y no necesariamente van con una cara, bueno, van con una cara sonriente. Amigable, hasta el momento. Pero no sabemos las intenciones que están detrás. Digo, porque finalmente también es un contexto interesante. Va a haber una asociación presidencial en Estados Unidos y la política puede cambiar, ¿no? Exacto. Vamos, ahorita Obama tiene una apertura, tiene este acercamiento, pero si la elección la gana Donald Trump, no quiero saber qué va a suceder. Pues bien, yo les agradezco muchísimo que esté con nosotros, que nos hayan compartido un poco de lo que es este Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Mañana comienza entonces a las 8 de la mañana. ¿Algún costo? Hay una cuota de recuperación mínima de 30 pesos. Ok. El esfuerzo que se está haciendo. Quiero señalar el apoyo del sindicato de académicos de la Universidad de Guanajuato, que ha sido verdaderamente solidario. Creo que los académicos de la Universidad de Guanajuato, pues, están abiertos a todo lo que se da en el mundo, ¿no? Y el sindicato, la licenciada Liz Montúfar, nos ha apoyado grandemente para orientarnos, para hacer la gestión, cómo, por dónde vamos a caminar. Los rectores, tanto el rector general como el rector de campos, nos han abierto las puertas, la doctora Teresita, el doctor Aureliano de las dos divisiones. Creo que hemos tenido un apoyo muy grande de la presidencia municipal de Guanajuato. Hemos tenido un apoyo incondicional. Y, bueno, creo que se dan todas las cosas como para que Guanajuato tenga este encuentro y sea muy exitoso. Y todos los guanajuatenses que puedan asistir, conozcan una verdad que a veces tiene un velo así como que no muy claro. Exacto. Y los invitamos a todos ustedes a las ocho inicial inscripción, a las diez la inauguración, las conferencias magistrales son cuatro, dos el sábado, dos el domingo. Mesas de trabajo donde hay un intercambio de todos los asistentes en cuanto que se hace la solidaridad en cada uno de los estados de la República. Cerramos con una plenaria para ver cómo vamos a caminar en la solidaridad, que no es precisamente dar dinero ni cosas de estas, sino la solidaridad es hablar y decir la verdad de lo que está pasando en Cuba. De los avances médicos que les sirvan a todos los mexicanos porque los avances son tremendos y no los conocemos. Y que bueno, tenemos actividades culturales de intercambio, un baile, cosas también de la fiesta. Un evento sin fiesta, sin ron, sin son, no es cubano. Correcto. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido esto. Pues bien, hay que estar mañana a partir de las ocho. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Zona Franca es un espacio que quisiéramos aprovechar y que quisiéramos que todo el mundo supiera que existe. Claro, ahí estaremos. Gracias. Seguimos en entrevistas. Vamos a unos mensajes.